Mis ahorros de bandana se fueron cuando me quisieron secuestrar, que me tuve que borrar de mi barrio. Eso fue horrible. ¿Llegaron cerca o es un dato que te tiraron? No, la noche que tenían pensado el hecho, digamos, me estuvieron esperando en una esquina. Ellos sabían todo mi itinerario, no sé cómo lo sabían. ¿Qué barrio? En San Justo, pero esta gente era de Ciudad Evita. ¿Y? Y no sé, bueno, salió mal porque yo no aparecí, se volvieron, se habrán picado por ahí. Y al otro día, o sea, el domingo muy temprano, fueron a un lugar donde trabajaba un pibe que me conocía, que nos conocemos de chicos. Y, o sea, estaban totalmente desencajados. Y le dijeron todo lo que habían pensado hacer. Vos que la conocés, esa hija de no sé qué, la estuvimos esperando. ¿Le contaron todo? Ya, le tiraron todo. O sea, el pibe se ve que estaba pasado de rosca. Y le dijeron todo lo que tenían pensado hacer. Y el pibe, o sea, nada, le sonrió, fingió de mesa, bueno, bueno. ¿Y te llamó? Claro, fue a hablar con el papá. El papá de este pibe es muy amigo de mi papá de la infancia. Y le contó que te querían secuestrar. Le contó todo eso. Y yo justo tenía un viaje a Paraguay. Y así como agarré las valijas, tipo, me llevé tres valijas, no una para ir a girar. Y me fui. ¿Desapareciste? Y desaparecí. A los tres, cuatro días, mi papá agarró a mis hermanos, los sacó del colegio todos, agarró a mi vieja, pidió licencia del trabajo. Y se fueron a vivir a... Estuvieron como un mes afuera en Paraguay. ¿Ya? Con familia. ¿Hicieron la denuncia? Sí, un quilombo. Es más, tuvimos que guardarlo porque justo estábamos en la época que había salido la película, Vacaciones de Mierlo en Bandana. Ah, en pleno Bandana. En plena locura. No tenía que enterarse nadie porque imagínate que era la escándala. Y bueno, teníamos que guardar todo eso, pero en un momento se filtró, se explotó. Cuando Gustavo Yankelevich, que le mandó un beso enorme, que lo quiero mucho, vio que el problema era grave cuando mis viejos volvieron. Nos ayudaron y estuvimos viviendo como un mes adentro de la vasto plaza. En un hotel. Sí, en un hotel, hasta encontrar un lugar donde alquilar, porque no podíamos volver. Es más, tengo una amiga que la agarraron en medio del centro de San Justo, que sabían que era mi amiga, la querían meter adentro de un auto y le preguntaron dónde estaba yo. O sea, yo estaba con la paranoia de sacarle la batería al celular, de que si me llamaban por teléfono. Todo eso mientras iban, cantaban y llegaban al estadio. Exactamente. Y aparte yo me quedé sola en un monoambiente en Palermo, mientras mi familia estaba, toda mi familia estaba en Paraguay. Y creo que esa fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana. Que la pasamos mal, la pasamos muy mal. Y bueno, y la plata se fue en alquiler, se fue en, viste, en cosas. Y cuando terminamos el contrato, yo me terminé sin trabajo, si bien fue voluntario. Con 5 mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía dónde iba a terminar. Pero bueno, como siempre, mis viejos me dijeron, tenés que acostumbrarte a que la vida es así. Hoy estás bien, mañana podés estar mal. Tenés que agradecer y disfrutar lo que tenés y no enloquecer. O sea, siempre uno puede salir adelante. Siempre que llovió paró, dijeron. Y bueno, acá estoy, así que muy contenta. Gracias, Lisa.